¡Venga a conocer Blue Creek! ¿Y todo esto para perros? ¿Dónde hay que firmar? ¡Despídete de tu familia! ¡Bajad todos! ¿Qué es esto? Bienvenido a Blue Creek. Al verdadero, Blue Creek. ¿Estás en casa? Me han traído aquí por error. A partir de ahora eres el reso 4-6-3. Voy a fuga. Pues la idea surge allá por el año 2011. Y desde entonces que vimos la primera propuesta de tratamiento del guionista, de Juan Ramón Ruiz de Somavía, hemos venido trabajando en diseño de personajes, sucesivas versiones de guión, hasta que por fin conseguimos que con todo eso se embarcaran en el proyecto otros coproductores y que a día de hoy podamos estar aquí hablando de que se estrenan cines. Pues me tocó a mí más ese proceso, porque Alberto estaba en Canadá en ese momento. Hemos hecho la película con una coproductora canadiense. Y la música la firma Fernando Velázquez, que es un gran compositor y pensamos que ha hecho un trabajo espectacular. Ha hecho un trabajo soberbio, Fernando. O sea, cuando, mientras yo estaba en Canadá, me iban enviando los distintos cortes de los que iban trabajando y a mí la verdad es que me daba una alegría cada vez que me enviaban algo, porque era además la primera vez que empezábamos a ver cortes de la peli con las primeras maquetas. Pues yo creo que hubieron momentos más complicados que fueron quizás cuando aún no estábamos en Canadá, ¿no? Yo creo que una vez que arrancó todo el proceso canadiense... Teníamos una herramienta que es una herramienta web que nos permite hacer el seguimiento de toda la producción desde tu ordenador, con lo cual... Nos podíamos coordinar perfectamente... Tanto él como yo podíamos revisar todo lo que se hiciera, se hiciera donde se hiciera, porque aquí en España, para poder contar con profesionales muy buenos que no viven en Madrid, pues tuvimos que trabajar a distancia con artistas que estaban en Granada, en Barcelona, en otras ciudades. Dijimos que al final toda esa herramienta lo aglutinaba todo y nos permitió hacer un seguimiento muy pormenorizado de todos los procesos. De hecho, entre España y Canadá, todo el proceso. Toda la parte creativa, digamos, que todos los líderes del proyecto son españoles, desde la parte de guión, de dirección de arte, diseño de personajes, dirección, la música, es liderado por España. La parte más técnica la lleva a Canadá. Pues buscar producción, pues estaríamos como un par de años buscando productores y luego el proceso... Como unos dos años y medio desde que arrancó, yo creo, la producción. Pues iban surgiendo las distintas revisiones que hacíamos del guión y íbamos haciendo notas previas un poco de qué personajes nos podían, qué voces nos podían encajar para determinados personajes y al final le hemos tenido una suerte increíble de contar con un elenco de voces. Daniel Rovira, José Mota, Fernando Tejero, Chael Yener, Carlos Areces, Manolo Lama, Maldini, Matías Prat. O sea, que al final tenemos... Nos encantaría que la película fuera un éxito enorme y que pudiéramos descansar y luego hacer una secuela nos encantaría. Porque pensamos que hay personajes que dan para una peli. No, la verdad es que no... Pues cuando acabas un proyecto tan largo necesitas un poco de, sobre todo, de reposo mental porque el agotamiento es mucho. O sea, acabas realmente cansado y lo necesitas. Necesitas distanciarte un poco de, incluso del proyecto, reposar y dejar que surjan nuevas ideas, que... Son muchos años pensando en 85 minutos. Yo creo, o sea, hemos sido muy autocríticos en el proceso de creación. De hecho, yo creo que son innumerables las horas que hemos trabajado en cada uno de los procesos. O sea, desde el guión, que yo no sabría decir ya cuántas revisiones hicimos, hasta todo, ¿no? El storyboard, el... Diseño de personajes. Diseño de Ozzy tiene alrededor de 80 propuestas antes de dar con ese diseño. Los esperamos a todos el próximo viernes 14 para ver... Ozzy, una película divertidísima. ¿Quieres correr para mí? ¡Vamos, campeón! ¡Dale! ¡Yo soy tus ojos! ¡Sus ojos! Aquí yo soy Dios. Lo veo todo, lo oigo todo, lo huelo todo, lo sé todo. ¿Algún último ladrillo? ¡Dale! ¡Gracias!